¿Qué tal, Mónica? Buen día. Te decía que aquí en No Mires, por otro lado te saludamos Oscar Merlo y Oscar Castellucci. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, te hicimos tu presentación. Nuestros oyentes saben que, bueno, sos bióloga y que estás trabajando en el CONICES, que sos investigadora del CONICES. Pero además, fundamentalmente, te presentamos como miembro del Comité de Ética del Instituto de Investigación Alfredo Granari, y nos interesaría conocer, bueno, tu mirada frente al tema de la pandemia, frente al avance progresivo, indetenible de la pandemia, que nos pone al borde prácticamente de la saturación, o nos va acercando a la saturación del sistema de salud, y esto implica una gran complejidad. Queríamos reflexionar sobre este tema con vos. No sé cómo crees que lo de la pandemia inicialmente. Una de las cosas, digamos, que se están haciendo muy bien, todas las medidas que se han tomado hasta el momento fueron bastante atinadas, justamente para evitar la saturación del sistema sanitario. Comparado con otros países, y con la región en particular, tenemos la verdad que cifras bastante alentadoras. Lo cierto es que ahora nos vimos obligados a tomar decisiones un poquito más estrictas a partir del miércoles, justamente por esto de que está aumentando el número de contagios, el riesgo de saturar el sistema sanitario, y las medidas se toman justamente para esto, para evitarlo. Estamos más o menos arriba de un 50% de ocupación de camas, en particular de las UTIs, y ese es el riesgo, y eso es lo que se pretende evitar. Está, digamos, se está manteniendo alto el nivel de contagios, el nivel de infecciones, en el día de ayer hubo otra vez más de 2.000, estamos acercándonos al número de 60.000 infectados, y 1.245 fallecidos. Es un tema complicado. ¿Tenés algún dato actualizado de qué cantidad, qué porcentaje de camas están ocupadas? ¿Se habla de alrededor del 50%? Sí, es arriba del 50%, un 52% aproximadamente. El tema es, no es solamente un problema de COVID. El COVID lo que tiene, y que a la gente le cuesta entender, es que justamente lo que ocurre es que todos los contagios ocurren rápido, las internaciones se requieren de manera urgente, de manera urgente. Entonces, cuando el índice de contagios es muy alto, uno tiene muchas camas ocupadas de golpe. Entonces, todo lo que es la atención sanitaria, más allá de COVID, satura. Ese es el problema. Entonces, cuando la gente compara con gripe, con otro tipo de pestes o de infecciones, el tema con COVID es este. Esa es la parte delicada. Y lo que a la gente también le cuesta entender, en estas manifestaciones anticuarentenas, donde uno entiende, obviamente, las necesidades económicas. El tema más grave, justamente, es este, que es un virus que actualmente está en circulación comunitaria. Entonces, cuando hay circulación comunitaria, uno ya no sabe quién tiene y quién no tiene COVID. Entonces, vos salís a hacer algún trámite de emergencia, a hacer compras para supervivencia y nada más, y vos no sabes si no traes el virus a casa. Entonces, por eso es importante respetar las medidas, tomar todos los recaudos y salir lo menos posible. O sea, siempre que se pueda. Podemos reclamar al Estado todas las medidas necesarias para cubrirnos económicamente y en todas las necesidades para llevar la cuarentena de forma digna, pero tratar de no alentar los contagios. Cuando uno sale, no solamente puede contraerlo, sino que, siendo un portador, digamos, sin síntomas, puede llegar a transmitirlo. Y sabemos que a no todo el mundo le pega igual y hay gente que directamente corre serio riesgo de vida. Mónica, Oscar Merlot, ¿cómo te va? Sí. No, quería consultarte en relación a, a ver, el acompañamiento de esta pandemia fue siempre de anticiparse a los acontecimientos. Teniendo alguna información, siempre se tomaron medidas de tipo preventivo. ¿Se está trabajando en algún protocolo en relación a esta potencial saturación del sistema? Digamos que en todos los países, por lo menos acá en la región, se está trabajando muy activamente de parte de todos los comités de ética, justamente elaborando protocolos y recomendaciones para cumplir con las normas éticas, respetando todos los derechos humanos, previendo la posibilidad de que ocurra una saturación del sistema sanitario. O sea, las cosas que vimos en Ecuador, por ejemplo, donde ya muertos en las calles, sistemas fúnebres, digamos, todo saturado, es un riesgo enorme. Y una responsabilidad terrible para un médico que tenga que tomar la decisión a quién conecta a un respirador, a quién se lo saca y a quién se lo pone. Entonces, eso es lo que estamos tratando de evitar. Los comités podemos hacer un montón de recomendaciones, trabajar de manera conjunta en cuanto a las escalas de valores a tomar en cuenta, armar algún tipo de protocolo para que los médicos no tengan que verse ellos en la responsabilidad de servir por su cuenta, pero cuando un sistema satura, la verdad es que se vuelve prácticamente imposible respetar todos los derechos humanos de todos, porque cuando eso alcanza, no alcanza. Entonces, eso es lo que hay que tratar de evitar, y es lo que se le pide a la gente que tome conciencia. Es muy importante la responsabilidad de todos en esto, ¿no? No solamente la decisión de un gobierno, o de un equipo de científicos, o de sanitaristas, o de biólogos. Entonces, cuando se producen estos ninguneos, faltas de respeto a los profesionales, es una pena. Mónica, me queda muy claro que el énfasis que estás poniendo en la cuestión de la actitud que debemos tomar todos, ¿no? Me parece excelente de tu posición. También es importante remarcar que cuando hay un estado activo y científicos que están trabajando, trabajan en todas las variables, las cosas se pueden tomar de mejor manera. Esto transmitirlo a la comunidad, me parece un dato tranquilizador. Totalmente, pero además hay algo importante a aclarar, porque la gente siempre reflexiona como que se va a sacrificar al más mayor respecto del más joven, y entonces los viejos no van a tener ninguna posibilidad. Y la verdad es que no. Desde los comités de ética se trata de recomendar de no hacer ningún tipo de discriminación por edad ni por ninguna otra cuestión. O sea, la decisión a la hora de elegir si fueran limitantes los respiradores debería ser para la gente que obtenga más beneficio del uso de ese respirador. O sea, tengo mejor pronóstico. O sea, digamos que si uno tiene que elegir y uno piensa que por todo, digamos, el diagnóstico de esa persona, las posibilidades de salvarse accediendo a un respirador respecto de otros o menores, a la hora de elegir se le va a conectar, digamos, a la persona que tiene mayores posibilidades. Ese es el consejo que se da desde los comités de ética. Mónica, para cerrar un poco esta charla, ¿quiénes integran un comité de ética? Porque muchas veces se habla de esto, tienen una responsabilidad grande, en este momento abarcan muchas otras cuestiones, obviamente, relacionadas con el mundo médico, pero... Yo soy nueva. Yo soy nueva este año en comité, pero lo que se exige a los comités de ética es que sean justamente profesionales formados en ética, eticistas, con experiencia, información, muchos cursos, y afortunadamente yo estoy en un comité de ese estilo, así que aprendo muchísimo. Mi aporte, más que nada, es el conocimiento de la investigación, y tenemos profesionales con especialidades en distintas áreas, pero, por supuesto, con gente altamente capacitada en ética. Bueno, Mónica, te agradecemos mucho estos minutos que compartiste con nosotros, y ya volveremos a contactarnos porque, lamentablemente, el tema se va a prolongar en el tiempo y va a requerir de la opinión de los especialistas. Te agradecemos mucho el contacto. Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días. Estuvimos dialogando con la doctora Mónica Costas, bióloga, investigadora del CONICET, investigadora principal del CONICET, y miembro del comité de ética del Instituto de Investigación Alfredo Lanari.